Clasificatorias al Nacional de Muay Thai Auspiciado por Piero Salazar León vs. Williams Colgans Williams Colgans, representante de Perú Fighting Center De Pantanó Coral Piero Salazar León de Box Thai El árbitro del encuentro, el señor Jorge Crespo El árbitro del encuentro, el señor Jorge Crespo Fierta la piedra Fierta la piedra Fierta la piedra Fierta la piedra ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Policía! ¡Gracias! 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 En esto se nosas conmendecen lo que estamos viviendo en este combate de pesos pesados. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Por la división de Vinila, ganador de la esquina azul, ¡Tiempo! ¡A la SEMLEON de VoxTay! ¡Gracias!